Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite. ¿Sabías? Fortnite salió a defender a Travis Scott en un tuit en el que Sina dijo que la skin de Travis Scott no regresaría por un comentario falso de TeamCVNI. Y Epic Games respondió esto sobre el tuit de Sina diciendo que la skin de Travis Scott no regresaría. Estos comentarios se hicieron desde una cuenta falsa y estamos trabajando con YouTube para eliminarlos. ¿No compartimos planes futuros en lo que respecta a la tienda de artículos? Para mí esto confirmó el regreso de la skin de Travis Scott confirmó que si va a regresar, ya que si no en ningún momento hubieran defendido que eso era falso. O sea si el tuit de Sina diciendo que Travis no volverá es falso, es que es verdad que la skin de Travis volverá por eso tenemos buenas noticias.